Música Que ganas que tengo prender fuerte, prender fuerte Cantar la vida, gritar fuerte, gritar fuerte Y tomar a roja el pago de su mamá Y llegarme hasta Loreto y emparcharme con rosquete Y me aconchará, agarrillo con la gente Irme a esa bagasta, mi solcoso irá a tomar Y pechar en las trincheras, colochando de breaposo Y regresar con el sonco muy dichoso Que lindo es mi pago, añorita y Santiago